Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. El sistema del 78, que es el sistema democrático aún vigente en España, tiene, como todo el mundo sabe, un defecto de fábrica, que es el propósito casi obsesivo de hacer que los nacionalismos regionales formaran parte del reparto de poder. Este defecto de fábrica habría podido ser más o menos llevadero, de no ser porque además concurría un vicio de origen, un auténtico pecado original, que a la larga está siendo letal, que es la renuncia expresa por parte del sistema a construir nación, sentimiento nacional, identidad nacional. En España el sistema siempre ha puesto la supervivencia del propio sistema por delante de la supervivencia de la nación, y eso lo hemos visto con absolutamente todos los gobiernos, tanto del PSOE como del PP. Bueno, hoy hemos llegado a un momento terminal, y no porque los separatistas quieren separarse, cosa que está en su naturaleza, sino por el hecho de que uno de los supuestos pilares del sistema, que es el Partido Socialista, ha decidido pasarse al lado de los destructores. Y algo habrá que hacer, algo habrá que hacer hasta el punto de que el Partido Popular, siguiendo la estela de Vox, al que en su día denunció por ello, ha propuesto una serie de medidas para tratar de limitar la capacidad de acción de los partidos separatistas. De inmediato se han dado cuenta de que en realidad esto contradecía otras cosas que ellos dijeron, y entonces han empezado a liarse como la pata de un romano, y ya no saben exactamente si quieren una cosa o si quieren la contraria, y dónde están. Y por otra parte empieza todo el coro de los intérpretes y hermeneutas a decir que si son galgos o son podencos. Lo de los galgos y los podencos, por cierto, es una cosa que ahora poca gente vive ya en el rural y por tanto no recordarán, pero es aquella fábula famosa de los conejos, que se ven súbitamente perseguidos por una jauría de perros, ¿no? Y entonces se detienen a discutir si lo que le persigue son galgos o son podencos. Se los comen, claro. Como se detienen, pues los perros van y matan a los conejos. Todas estas discusiones acerca de si en realidad esto cabe, no cabe prohibir, en realidad es la limitación, en realidad si declara la independencia, todo esto está muy bien. Yo no digo que no sea necesario, más el lunes que tenemos mesa del gato con muchísimo jurista, habrá tiempo para debatir sobre ello. Pero lo fundamental es lo fundamental. Si prefiere usted una metáfora menos rural y más millennial, imagínese tú un sistema operativo de su ordenador, ¿verdad?, que le ataca un virus y en lugar de actuar para neutralizar el virus, se pone a deliberar consigo mismo con una ruedecita, ¿verdad?, para evaluar la naturaleza exacta de las respuestas, pues el virus se lo comerá. Ahora mismo, la España democrática es un sistema operativo aquejado por un virus que ella misma ha engendrado. Lo que no podemos hacer es dedicarnos a discutir sobre la naturaleza exacta de las respuestas y las ruedecitas dando vueltas. No, hay que actuar. Hay que actuar como sea y de entrada haciendo ver a la mayor parte posible de la población española que el problema existe y que hay que atajarlo de raíz, porque si nos quedamos sin nación, nos quedaremos también sin democracia. ¿En nombre de quién? Pues esta es la cuestión. Desde luego, en el suyo no, y en el nuestro tampoco.